domínica cuarta cuadrayesime salvete sum nelson medina ordinis predicatorum eques lexio sancti evangelii secundum joanem in ilo tempore dixi diesus nicodemo sicut moisés exaltavit serpente min deserto ita exaltario portet filium hominis ut omnis qui credit in ipso abeat vitam eternam sic enim dilexit deus mundum ut filium sum unigenitum daret ut omnis qui credit in eum non peread sed abeat vitam eternam non enim misit deus filium in mundum ut judicet mundum sed ut salvetur mundus per ipsum qui credit in eum non judicatur qui autem non credit iam judicatus est quia non credit in nomine unigeniti filii dei hoc est autem judicium lux venit in mundum et dilexerunt omines magis tenebras quam lucem erant enim eorum mala opera omnis enim qui mala agit odit lucem et non venit ad lucem ut non arguantur opera eius qui autem facit veritatem venit ad lucem ut manifestentur eius opera quia in deo sunt facta verbum domini en aquel tiempo dijo jesús a nicodemo lo mismo que moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna tanto amó dios al mundo que entregó a su hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él sino que tengan vida eterna porque dios no mandó su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él el que cree en él no será juzgado el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del hijo único de dios el juicio consiste en esto que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras en cambio el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según dios palabra del señor sin embargo kai kathos muisees uypsosen ton ófinen te eremo utos yups othena hay dee ton huyiont tu anghropu hinna pascho pistevuen en auto aged zo'u een aionion utos gar egapes en chocheos ton cosmos hoste ton huyiont ton monogenae edo ken jin a pascho pistevuen eis auton me apóletai al éche tzo en ayónion. Ugar apésteilen ho Theos ton huyón eis ton cosmos, hinna kreene ton cosmos, al hinna sothé ho cosmos diáutú. Ho pisteuon eis autón u kreenetai, ho de me pisteuon e de cécritai, ho de me pepisteuken eis to ónoma tu monugnús huyú tu Theú. Haúte des din hecrisis, hoti to fós eléluyzen eis ton cosmos, kai egápesan hoi ánthropo i malon to scótos, e to fós, en gar autón ponera ta érga. Paz gar ho faula prazun, misé to fós, kai u kérgetai pros to fós, hinna me elen zé ta érga autú. Ho de poión ten alétheian, érgetai pros to fós, hinna fanerose autú ta érga, hoti en Theó estín eirgasmena. Ho logos tu curiú. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius, et spiritus sanctus, amen. Opto vos videre cito.